Es Vicente Esteve buscado por la justicia por presuntamente apropiarse de más de medio millón de euros del Ayuntamiento de Benetuser. Muestra su restaurante en un programa de cocina colombiana. El plato estrella del restaurante es la paella valenciana, claro, lógicamente porque yo soy valenciano y tal. El pasado mes de abril 9.000 vecinos fueron requeridos a pagar unos recibos que en realidad ya habían pagado. Entonces se descubrió que Vicente habría desviado el dinero. A base del dinero nuestro pues se está disfrutando allí. Debía de cogerlo y meterlo en la cárcel. Hemos quedado sin el dinero en el Ayuntamiento. José Enrique es concejal y exportador de productos valencianos. Es quien ha encontrado el vídeo de forma casual ya que fue entrevistado por el mismo programa colombiano. Buscando en Youtube me encontré que un vídeo, el mío no estaba colgado todavía, pero uno de los vídeos que encontré era un restaurante que se llamaba El Raco Español. El diario digital del pueblo llevaba meses investigando a Vicente y ha difundido su nueva vida. Indigna mucho, somos conscientes de ello, por eso hemos dedicado tiempo a investigar, a ver dónde estaba. Todo este asunto se resuelva con la máxima celeridad posible, siempre en aras de la seguridad jurídica y por supuesto del beneplácito de todos los ciudadanos de Benetúser. Mientras, el cartel de su restaurante es precisamente un enorme euro.